Hola gente de youtube estamos hoy con un vídeo para este tercer vídeo para mi canal y muy bien Vamos a empezar, vamos a ver que hay en este cofre, no puede ser, sigue el mod, no voy a poder jugar con este mod Es un mod de fechas explosivas What the fuck Hay que romper, hay que romper, hay que romper Vamos a ir pasando, es que no puedo, mira, vean lo que hace esta pinche flecha Vean, vean lo que hace, vean Por si no vieron Allá no hace nada Vamos a ver Disculpen por lo de aquí pero pensé que seguía el mod Y vamos a seguir Vamos a ver Boom Boom Soy un crack Soy un crack Soy un Ay no me puede joder la vida Ahí va Ahí va No Ahí va Soy un fail Tengo que prender a 5 Fail, fail No puedo carajo No Dale Cerquita más abajito Ay No Pero que carajos Ahí va No, 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 no No, 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 no Se quedan arriba No, no, volví a No No ¿Por qué se apagan? Al parecer se va al tiempo Ah Ya está Uy Uy no Uh Uh Papá Vamos Eh Ah Marca Eh Whatsapp Que pido No No Uno Dos Y se cayó Mi flecha Mi flecha Bueno Vámonos ¿Qué hice esto? Pero como piensan que voy a hacer eso No Voy a Voy a pasar un video En lo que voy a ver si pude pasarlo Bueno Ya lo alegre Vean las flechas Que estuve gastando A mí ya se ha cayó En alguna Lo voy a recoger Oye Mujer Eh What the fuck Vamos allá Arriba Ok 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 Como piensan que voy a hacer eso Bendigo Muere Muere Al parecer creo que tengo que matar a ese aldeano Soy un Caraca No sé como hacer eso Caraca Ese Bowmasterfin Acabó O sea Que carajos Ya acabó Me parece Fue el fin del mapa Mapa mental Fue el fin O sea Tanto me costó Tirar esa porquería Si, si Esta porquería Que ven acá Me costó Vean, vean Voy a romper el vidrio Si, si No me importa ya Mapa Ya Hasta aquí lo dejamos Espero te haya gustado el video Ya sabes que si te gustó Me puedes regalar un pulgar arriba Suscríbete a mi canal Y un saludo Para Gabriel Max Y para Para quien más Quiera Para quien más era No me acuerdo Era Gabriel Max Y Gabriel Max Ya, ya, ya me acordé Es Gabriel Max Y Manuel Vega Un saludo a ellos tres Gracias a todos Y Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós